Hola que tal, los saluda Duxariva y les traigo una noticia el día de hoy Penozamente, todos tenemos derecho a la libertad de expresión Y a ver lo que uno quiere en internet, ¿verdad? Bueno, esto pasa en Irán, señores, ¿se acuerdan que Irán inclusive prohibió YouTube? Inclusive tienen aparte un YouTube de Irán Bueno, ahora esta gente de Irán empieza a desarrollar un software inteligente En la cual van a censurar redes sociales Para censurar, sí, aunque no lo crean, es cierto Gente de Irán, gobernantes de Irán quieren hacer esto a los ciudadanos de Irán Una cosa les quiero decir es que Irán está perdiendo mucho dinero, muchísimo dinero Por cosas de turismo y aparte por ser un país muy cerrado, ¿no? Pero ya hacer estas huevadas, o sea Tratar de banear Facebook, Twitter, por ejemplo O otras, no sé, otras webs que usen por allá O cosas que no conozcamos A mí me parece muy estúpido, ¿no? O sea, crear un software para banear O sea, para censurar Porque ellos dicen, según ellos, dicen que no Que hay este abuso Que hacen cosas malas Que la gente hace libertinaje Está bien la libertad Pero el libertinaje es malo Ya saben cómo son los de allá, ¿no? Así que, señores Irán desea hacer un software para censurar No jodas, huevón Ya Yo al leer esto digo ya Ya Irán, ya Irán Déjate de joder ya, sinceramente Ya, ya, déjenme joder Pero bueno, esperemos que esto no llegue a nuestros países Obvio, no creo que no No creo que Que estemos tan jodidos Pero esto pasa en Irán Censura de internet Un software inteligente Y él me pregunta ¿De dónde es el gran dinero? Se están perdiendo un montón No lo puedo joder Tenía que ser Irán Así que me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Y si estás en Irán Te jodiste Y si piensas irte a Irán Te vas a aburrir Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Ojo, también el porno está prohibido Chau